Roca mía, castillo mío, mi Dios Todo lo que necesito eres Tú Mi fortaleza, mi alto, refugio, mi salvación Eres mi escudo, mi escondedero, mi libertador Vine a buscarte, quiero encontrarte Te necesito, Rey, quiero más de ti Vine a buscarte, quiero encontrarte Te necesito, Rey, quiero más de ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti Vine a buscarte, quiero encontrarte Te necesito, Rey, quiero más de ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti Fuera de ti Fuera de ti, nada deseo, fuera de ti Nada yo quiero, mi corazón Tu fortaleces, eres mi porción para siempre Fuera de ti, nada deseo, fuera de ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti A quien tengo yo en los cielos y no a ti Todo lo que necesito eres tú Mi fortaleza, mi alto refugio, mi salvación Eres mi escudo, mi escondedero, mi libertador Vine a buscarte, quiero encontrarte Te necesito, Rey, quiero más de ti Vine a buscarte, quiero encontrarte Te necesito, Rey, quiero más de ti ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? Vine a buscarte, quiero encontrarte Te necesito, Rey, quiero más de ti Vine a buscarte, quiero encontrarte Te necesito, Rey, quiero más de ti ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? Fuera de ti Fuera de ti, nada deseo Fuera de ti, nada yo quiero Mi corazón, tú fortaleces Eres mi porción para siempre ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti? Sino a ti A quién tengo yo en los cielos y no a ti ¡Suscríbete al canal!